Bueno, sí, la reunión fue muy buena, tanto con el intendente como con los concejales, secretarios de la municipalidad, concejales tanto del oficialismo como de la oposición y lo que se va a realizar es un proyecto justamente de ampliación y de los mini penales que vos bien comentás en ese terreno, no es que fuimos a buscar otro terreno, sino que en ese terreno circuncrito a ese uso exclusivo para el servicio penitenciario. Son 400 celdas, dos mini penales para hombres y uno para mujeres. Va a ser justamente un diseño que tenga todo el cercado con las fuerzas de seguridad allí apostadas, con este sistema de ingreso y egreso con altos estándares de seguridad, no son detenidos de alto perfil, asimismo la seguridad es muy exhaustiva, pensemos que el servicio penitenciario está diseñado, pensado, ejecutado para la vigilancia de los detenidos. En este sentido, el tema de las visitas que era también una de las preocupaciones, nosotros hoy por hoy en nuestra gestión estamos trabajando con un sistema espaciado de visitas, no son todas el mismo día, por un lado son visitas de algunas horas que luego se retiran a sus hogares, también los detenidos van a ser de la zona aledaña, del área metropolitana de Santa Fe, por tanto el traslado no es un traslado como de Coronda acá o de Rosario hasta Coronda, por tanto las familias no van a tener que emplazarse en la localidad que también era otra de las preocupaciones. Uno de los módulos va a ser para las mujeres, ¿esto va a permitir descomprimir la situación de la cárcel de mujeres que está aquí en Santa Fe o va a haber traslados o va a ser otro complementar? Exactamente, se suma este espacio más que nada porque justamente aquí la infraestructura tiene que ponerse en valor y este espacio va a ser un espacio específicamente diseñado para mujeres, sabemos que en términos de diseños también de las celdas no es la misma estructura para mujeres que para varones, también sabemos que las mujeres muchas veces están acompañadas por sus hijos, entonces en este sentido también va a tener este esquema. También comentamos algunas cuestiones que tienen que ver con obras complementarias que son consecuencia de la construcción de los minipenales y que van a impactar en la ciudad, sobre todo en el sur de la ciudad de recreo en su conjunto, como tienen que ver con la planta potabilizadora, con las cloacas, con los servicios en su conjunto. ¿Qué expectativas tienen? ¿En cuándo podrían funcionar ya estos micropenales allí en recreo teniendo en cuenta todo este impacto de obra? Bueno, es una obra que recién se licita, después consecuentemente va a venir otra licitación también por todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que tienen que ver con la planta potabilizadora, los servicios, etcétera, eso también se va a licitar. Y en este sentido tiene más o menos una ejecución de obra en unos 16, 18 meses.